Bueno, para nosotros tenemos que tener la base de lo real. La República Dominicana es independiente y lamentablemente la ilegalidad no solamente de los haitianos, sino de cualquier ciudadano de otro país da cabida que sea repatriado. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo la República Dominicana? Cumpliendo con la ley, así de simple. Esa es la posición que debe tener cada dominicano, pero debe tener cada ciudadano de cada país. Si usted está irregularmente en su país, lamentablemente hay que repatriarlo. ¿Dicen algunos que 10.000 semanales tuvo por lo que se está haciendo? Porque ya los haitianos están conchando aquí, como si nada, ahí viviendo las grandes torres. Bueno, se está trabajando, se están repatriando, y yo creo que las soluciones no se dan en un día. El gobierno ha implementado su plan, el plan ha iniciado, y nosotros vamos a concluir con él. ¿No se puede permitir el caos que hay en Haití aquí en la República Dominicana? No estamos hablando de caos, estamos hablando de que la República Dominicana debe de reclamar su soberanía, poner ahí, a punto, su soberanía, repatriando lo que no son legales en nuestro país. ¿Hay que cuestionar el proceso de repatriación, lo que se abusa, según va yo, de una serie de derechos? Bueno, puede pasar un caso u otro, no creo que sea la regla, puede haber una excepción, en nuestro caso no conocemos ninguno, se está repatriando con toda la humildad, se está llevando a su país, se le está dejando, no se le está quitando sus tenencias, se le está llevando conjuntamente con ellas, y nosotros, los dominicanos, más que estar reclamando eso, debemos estar alegres porque se está cumpliendo con la ley. Hemos sido coherentes, toda la política del Estado, bajo la dirección de Luis Rodolfo Abinader, han sido muy coherentes, ante los diferentes organismos internacionales, de que la República Dominicana se va a ocupar de sus temas, y el caso de la inmigración, es uno de los temas que lleva principalía en la agenda nacional. Muy buena posición, asumida por nuestro ministro, a quien desde aquí yo felicito a Roberto Álvarez. Es necesario continuar con las repatriaciones, cumpliendo así con la ley de 8504, que rige a la Dirección General de Migración en la República Dominicana, que regulan la entrada, permanencia y salida de extranjeros de nuestro territorio. Somos soberanos, y nosotros nuestra soberanía la vamos a defender en todos los escenarios, y no vamos a aceptar ninguna injerencia extranjera en cuanto a los temas que son competencia de nuestro país. Dependiendo del escenario donde se puedan poner ideas o debatir ideas en función de intereses encontrados, y más allá, cuando se habla de la grave realidad, lo que se devela de la grave situación que atraviesa Haití, y como salpica a la República Dominicana. Estamos ante un escenario bastante peligroso, porque dependiendo de las retóricas o las narrativas a utilizar, en el caso específico de las autoridades haitianas, Allá estamos viendo precisamente que cuando se utilizan las retóricas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ese tipo de retórica no es nueva. Tenemos infinidades de antecedentes. ¿Qué se procura cuando se utiliza la retórica que están aplicando las autoridades de Haití? Persuadir, conmover y generar un nivel elevado de alarma en la comunidad internacional. Explico. Cuando el gobierno dominicano toma la iniciativa de aplicar medidas drásticas con relación al tema de deportación masiva de indocumentados, automáticamente eso generó situaciones, posiciones encontradas entre la clase política haitiana, reacciona a una iniciativa de un país, en este caso la República Dominicana. De conformidad a las leyes dominicanas, el Estado Dominicano está facultado a aplicar el contenido de la misma, haciendo énfasis en lo que es la Ley 285-04, con relación a las políticas migratorias que rigen el Estado Dominicano en cuanto a materia se refiere. Si observamos en este escenario donde el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, que reveló la grave realidad de lo que el país, la República Dominicana, está gastando en ciudadanos haitianos, tanto en salud y educación, es un monto abismal. Más allá a lo que ha revelado el canciller de la República, recordar acá que a propósito tengo que sacar a colación un dato de importancia. Desde el punto de vista histórico, Haití ha tenido más afinidad con las Naciones Unidas que la propia República Dominicana, por diversas razones. Ahora, la más importante de esas razones, el porqué de ese nivel de afinidad que tiene Haití y las Naciones Unidas, por un punto de mucha relevancia, de mucha importancia, que no la tiene la República Dominicana. Y es cuando, estamos hablando específicamente, cuando un 26 de junio de 1945, dentro de los países que dieron el sí, miembros fundadores de las Naciones Unidas, automáticamente Haití entra dentro de ese grupo de países, Nicaragua, por ejemplo, Costa Rica, Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros, que dieron origen a lo que conocemos como las Naciones Unidas. Haití jugó un rol de importancia en su conformación y posteriormente jugó un rol de mucha importancia en la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En el escenario que nos encontramos ahora, y donde se están debatiando, o debatiando en este caso, caloradamente hablando, las ideas, posiciones, encontronazos, a raíz de la crisis en Haití y la avalancha de indocumentados hacia territorio dominicano, fíjense qué dijo, entre las tantas cosas que dijo el canciller de la República Dominicana en dicho escenario, acá el siguiente corte. Veamos. Al día de hoy, tenemos en nuestras escuelas, a nivel básico y primario, 147 mil estudiantes haitianos. El 16% del presupuesto de salud de la República Dominicana ha sido dedicado a haitianos. Hay límites. La crisis que arropa a Haití es su responsabilidad, empeorada por la falta de apoyo oportuno y sostenido de la comunidad internacional. Los dominicanos nunca hemos sido los causantes de ninguna situación humanitaria, económica o de inseguridad en Haití. Sin embargo, hemos enfrentado esa crisis por décadas, prácticamente solos. Como expresó el presidente Luis Abinader en su último discurso ante la Asamblea General, abro comillas, es inaceptable que a estas alturas los países que han tenido incidencia en la situación haitiana o que se han comprometido con su solución, no hayan cumplido plenamente con sus promesas. Fin de la cita. Señora Presidenta, no podemos dejar pasar por alto que la garantía de estabilidad en Haití debe incluir la celebración de elecciones. Esto es algo que nos preocupa legítimamente dado que el estado actual de ese país impacta directamente sobre el nuestro. Por eso nos sentimos obligados a dar seguimiento a ese proceso. Es imposible pensar en la organización y celebración de elecciones bajo las condiciones actuales. El atraso en el restablecimiento del orden ha dificultado en gran medida la organización de todo el proceso electoral. Sin el control territorial, sin el control pleno y eficaz del Consejo Electoral Provisional, sin terminar el padrón electoral, sin la calendarización de los procesos fundamentales, no es creíble que se celebren elecciones en la fecha establecida. Es urgente que se trabaje de forma coordinada con otras instancias regionales para brindar cooperación técnica en materia electoral que permita un claro camino de restablecimiento democrático. En mi intervención del mes de julio manifesté que la BINU se ha erigido en un faro de esperanza para el pueblo haitiano. Mire, ahí escucharon ustedes palabras del canciller Roberto Álvarez. Si bien es cierto que las tensiones históricas entre ambos países hoy no es la excepción en el escenario, las narrativas, las retóricas que se están utilizando son bastante agresivas. En el peor de los casos, entonces, como punto acá de importancia, la miopía de la comunidad internacional ante la gravedad que atraviesa Haití. Y esa miopía, esa irresponsabilidad, se está pagando con creces. Tanto la mayoría de la población haitiana empobrecida, como de igual manera la República Dominicana, que tiene una carga bastante pesada en función de la avalancha de aquellos que a partir de sus necesidades la hambruna, la angustia, desesperación huyen a territorio dominicano porque están viviendo situaciones bastante difíciles económicas, hambruna, insalubridad. Y eso lo sabe la irresponsable comunidad internacional desde Estados Unidos, Canadá, Francia y las propias Naciones Unidas. Han soltado en banda a ese país. Ah, que enviaron militares kenianos. Pero el tema no se limita a los militares kenianos. Son políticas en función de que la misma debe de ser amplificada para atender la gravedad de la problemática que atraviesa Haití. Y acá le presento el siguiente caso, maestro. Ok, excelente. Mire, ella es la canciller de Haití. La canciller de Haití, ustedes están viendo ahí. Esa dama arremete contra la República Dominicana. Incluso, ha dicho de manera urgente ante la comunidad internacional que la República Dominicana está aplicando políticas migratorias, violatorias de acuerdos bilaterales y a su vez esas políticas migratorias están generando tensiones crecientes entre ambos, escuchen, entre ambos países. Ahí la ven ustedes, a la canciller de Haití. Es lo que ella ha revelado en cuanto a este escenario, vamos a decir, Haití no le saque el guante a la República Dominicana y ante la problemática que se ahonda, una crisis de nunca acabar, un problema sistémico que se agudiza, el inframundo de pobreza, de desigualdad que se amplifica en Haití, la situación cada día envía señales bastante desgarradoras. En esa línea, cuando se le preguntó a este legislador con relación tema políticas migratorias, la respuesta fue la siguiente. Adelante. Mira, lo primero es que el canciller haitiano no nos puede pedir o trazar políticas migratorias a nosotros. Cada país se reserva el derecho de aceptar o rechazar ciudadanos de otras nacionalidades. Nosotros estamos haciendo lo que la ley de migración manda, estamos haciendo lo que es correcto desde el punto de vista de lo que es el control migratorio. Entonces, lo que hizo el canciller se inscribe dentro de lo que debe ser la postura de cada ciudadano dominicano que entiende que la parte migratoria colapsó, que no podemos cargar más con el problema haitiano y eso es lo que debemos hacer todos. El procedimiento de repatriación honorable debe ser mejorado sin detener el proceso. Mira, siempre hay posibilidades de alguien que se salga del redil, siempre hay la posibilidad de que alguien no actúe conforme a los pedimentos o a los que establece la ley, pero esa no es la generalidad, la generalidad es que se está cumpliendo con el protocolo debido, pero reitero, siempre hay la posibilidad de que uno u otro se puedan salir de lo establecido y es normal dentro del mundo globalizado. ¿Usted cree que los sectores deben apoyar esta medida del gobierno? Porque vemos haitianos conchando quiénes le dan los permisos para esta ruta, vemos en las grandes torres haitianos de seguridad quiénes le dan los permisos a esas empresas para contratar a los haitianos, ¿no cree que el empresariado debe jugar su rol? Mira, los grandes beneficiarios de la migración haitiana son los empresarios por un asunto de paga, el haitiano lógicamente que cobra menos que la mano de obra dominicana, entonces, es lo que te digo, es un asunto de doble discurso, no queremos los haitianos, pero los empresarios de alguna manera se la agencian para atraerlo. Miren, hemos sido críticos a su vez reiterativos, la ley es clara, concisa y precisa, pero sin embargo en algunos casos hay agentes de migración y agentes policiales que se extralimitan a su comportamiento y eso es bastante grave, al ser humano se le debe de respetar sus derechos fundamentales, sobre todo el punto más elevado la dignidad que adorna a cualquier ser humano y es condenable cuando de igual manera se le maltrata a un dominicano en el extranjero que está indocumentado como de igual manera se le puede maltratar a un nacional haitiano. En eso no podemos caer en ese grave error y estamos al frente de situaciones bastante críticas extralimitarlo en materia de comportamiento es un asunto grave y peligroso y no puede contar con el aval de nadie porque ante todo somos seres humanos y la ley no establece la ley no especifica que se violenten derechos humanos que se violenta la dignidad del ser humano la ley dice vamos a deportar a aquel que está indocumentado pero de ahí a extorsionar es una forma de violentar derechos y hay policías hay cuarteles que están extorsionando a nacionales haitianos lo detienen le quitan entre 12 y 15 mil pesos un chantaje vulgar y ahí las autoridades pertinentes deben de actuar en consecuencia veamos tratar de presentarse siempre como víctima de los organismos internacionales la gran depotencia le coge pena siente que somos nosotros los que nos maltratamos y creo que ya el derecho que tiene todo país Estados Unidos es peor todo país tiene derecho a regular los extranjeros que viven acá y eso no hay diferencia entre los partidos políticos nosotros estamos totalmente conscientes de que la República Americana tiene su ley de inmigración que hay que respetar nosotros podemos echarnos encima de Antigua no podemos 12, 13 millones que hay allá más los de nosotros la República Americana no produce económicamente para mantener los países bueno que lo mantenga Canadá Estados Unidos Francia y todos esos países que le sobra tierra nosotros tenemos tierra para meter todos los haitianos que están aquí nuestras unidades sobran tierra les sobra que se lleven la mitad para allá en lo que la hacha va y viene ¿cómo evaluó la posición del canciller allá de la ONU ayer? pero el canciller habló a nombre de todos los dominicanos esa es la preocupación de todos los dominicanos y en eso no tenemos diferencia política nosotros no podemos criticar lo que es un proceso general una preocupación de todos los dominicanos para eso no hay colores para eso para exigir que se respete el derecho de los dominicanos a decidir la suerte de los de los ilegales en eso todos estamos de acuerdo ¿en qué yo no puedo estar de acuerdo? en la forma de la nación son seres humanos hay que respetar su dignidad hay que respetar su dignidad claro que sí creo que debe ser darse un trato humano que tampoco creo que se está maltratando por ahí una cultura naturalmente de quizás entender que se pueden echar campeones todos juntos que fueran objetos creo que la República Dominicana debe insistir en exigirle a las grandes potencias que solo acaban tanto con esto para que ellos asuman su rol que ellos lo asuman que se dejen estar mandando de que 100 policías de África para controlar toda esa banda que traigan los blanquitos de Estados Unidos que traigan los blanquitos gringos para que controle la seguridad eso resuelve claro que sí no procede entonces ellos tienen mucha tecnología saben mucho tienen muchos drones tienen armas sofisticadas y yo pienso que que se arriesguen los blanquitos con los blanquitos ¿entonces la policía de Erequenia no han hecho el trabajo como se dijo es que se confunden uno con otro se confunden uno con otro imagínate ¿qué yo puedo decir? mira las bandas en Haití grupos armados han monopolizado el componente de la violencia de hechos sangrientos cuando se recrudece y estamos en un escenario muy tétrico muy peligroso desgarrador secuestros asesinatos la historia incluso de turbulencia en Haití es una historia es un proceso sistemático y hoy tenemos un componente acá a presentarle adelante maestro por favor esto lo digo porque más allá a que la presencia de militares kenianos han llegado policías seis policías jamaiquinos llegaron a Haití seis pero el problema radica solamente en los jamaiquinos porque ese personaje peligroso líder pandillero en Haití ha mantenido en su sobre ese país en su sobra mantiene ese país y todo esto va poniéndose color de hormiga como dicen en el campo es una alerta bastante alta de inseguridad que atraviesa ese país y esto no es un proceso de la noche a la mañana que se ha gestado tenemos antecedentes previo al asesinato de Jovenay Mois ya Haití atravesaba una situación crítica y posterior al asesinato de Jovenay Mois la situación ha sido peor y quiero compartir con ustedes acá ahora lo que dijo este diputado adelante hemos sido coherente toda la política del estado bajo la dirección de Luis Rodolfo Abinader han sido muy coherentes ante los diferentes organismos internacionales de que la república dominicana se va a ocupar de sus temas y el caso de la inmigración es uno de los temas que lleva principalía en la agenda nacional muy buena posición asumida por nuestro ministro a quien desde aquí yo felicito a Roberto Álvarez es necesario continuar con las repatriaciones cumpliendo así con la ley de 8504 que rige a la dirección general de migración en la república dominicana que regulan la entrada permanencia y salida de extranjero de nuestro territorio somos soberano y nosotros nuestra soberanía la vamos a defender en todos los escenarios y no vamos a aceptar ninguna injerencia injerencia extranjera en cuanto a los temas que son competencia de nuestro país a propósito de lo que se ha planteado de lo que se ha dicho el tema de la frontera se está deportando sin embargo que cantidad ingresan al territorio dominicano ah que lo detienen detienen una parte detienen aquellos que no pagan detienen aquellos que no forman parte o no se dejan llevar por las mafias que operan en la frontera y esto lo digo por lo siguiente adelante maestro mire que cantidad de indocumentados en un autobús mire entre son 32 en total ahí ven ustedes una cantidad incluso el chofer un dominicano que ya está detenido pero ese grupo de igual manera estamos hablando por la zona sabana de los miches en Tajabón en horas de la madrugada miembros de inteligencia del SESFRON vean ustedes detuvieron a esa cantidad de indocumentados haitianos por la zona sector sabana de los miches en Tajabón pero de igual manera le presenté lo que detuvieron en un autobús el chofer dominicano todo esto es un relato de la gravedad de la crisis en Haití y el impacto como salpica a República Dominicana y presentado eso entonces este diputado bajó duro con el tema de que si se están violentando derechos derechos humanos con relación a la deportación de indocumentados veamos siempre lo he visto como debe ser un tema de esta naturaleza que envuelve lo legal y envuelve lo humano también yo pienso que cada país puede hacer un ejercicio de soberanía conforme a sus normas pero debe respetar los derechos humanos de las personas involucradas ¿te crees que actualmente se están violando esos derechos a la República Dominicana? pasa con frecuencia no solo con las repatriaciones nosotros tenemos unos cuerpos policiales militares que no respetan a los seres humanos ese no es un problema que tiene que ver nada más con la repatriación hacia Haití sino que es una cultura de la policía dominicana que se mantiene en el frutillismo y también del ejército así que no tiene que ver necesariamente con Haití sino que es la forma de conducirse de la policía nacional dominicana pero esta posición del canciller ante la ONU es una insensatez que se dedica es un derecho que tiene la República Dominicana como Estado que ha establecido como el canciller como dije al principio el gobierno dominicano el Estado Dominicano tiene el derecho de ejercer su soberanía y su política migratoria conforme a sus normas y también conforme a las propias internacionales que el país es inatario mire acá le presento otro corte del canciller con relación a la gravedad de la situación estamos ante la presencia de un escenario apocalítico no todo país no toda nación puede estar secuestrada a una sociedad se le ha castrado no hay una democracia por más que se procure trabajar para establecer una democracia hasta el momento ha sido imposible que se puede establecer la misma en ese país llamado Haití veamos la situación en Haití sigue siendo muy grave y preocupante el control territorial de las bandas criminales en el área metropolitana de Puerto Príncipe aumenta llegando ya a un 85% justo el día de ayer el primer ministro Gary Connell informó que tuvo que tomar medidas para reforzar a la policía haitiana por la abro comillas de la cita preocupante situación que prevalece particularmente en Puerto Príncipe y la región de Artibonito existe una amenaza real sobre distritos estratégicos como Solino y otras recientemente liberadas fin de la cita del ministro primer ministro Connell continúa la precariedad de las instituciones estatales debido a los actos delictivos y los ataques violentos contra funcionarios e instalaciones públicas y privadas como han sido detallados en esta tarde quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado por la forma en la cual han confiado como se han suscrito a nuestro canal de YouTube estamos como le digo infinitamente agradecidos pues la invitación es a que se sigan suscribiendo comenten lo que ustedes consideren claro con respeto pueden comentar compartir con amigos familiares es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a Dios al trabajo a nuestro equipo a ustedes materia prima de este canal de YouTube estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece así míralo ahí usted se va a suscribir Miguel Beato se suscribe dele me gusta puede comentar pues comparta le digo con sus amigos allegados familiares nuestro contenido así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho hágalo apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecido para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones y activar la campanita 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 Gracias.